La comunidad valenciana es de nuevo una de las que más lentamente está vacunando en España. Es la nueva campaña que afecta a menores de entre 5 y 11 años, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, donde la región ha retomado el curso escolar con sólo el 29% de los niños y niñas de esas edades con una dosis. Desde el Partido Popular reclaman más agilidad y piden que se faciliten test de antígenos a toda la comunidad educativa para evitar el caos en las aulas. El presidente del Partido Popular de la comunidad valenciana reclama la Generalitat test de antígenos masivos para el personal docente, para los trabajadores de colegios e institutos y también para todo el alumnado para evitar contagios masivos y también evitar las bajas laborales que se podrían producir por esos contagios como están haciendo en otros lugares como en Archena, en la provincia de Murcia. Bueno, ya le hemos pedido al presidente de la Generalitat que copie a otras comunidades que sí que han puesto antígenos gratuitos en distintos puntos de sus comunidades y aquí no, que también han puesto puntos gratuitos de PCR y aquí no, es que no tiene ningún sentido que otras comunidades sí que estén tomando estas medidas de refuerzo, incluso también en los centros escolares y aquí en la comunidad valenciana no se está haciendo. Carlos Mazón pone como ejemplo lo que está haciendo el Ayuntamiento de Archena en la región de Murcia, donde se ha facilitado test de antígenos a toda la comunidad educativa y se ha evitado que profesores o alumnos contagiados se incorporen a la vuelta al cole. Entre el domingo y el lunes se han llevado a cabo en los centros docentes de Archena un total de 2.940 test de antígenos que han detectado 85 positivos. Una medida que tiene como objetivo principal asegurar el inicio del trimestre con la mayor seguridad. Una medida puesta en marcha para detectar precozmente casos positivos, evitar contagios incontrolados, evitar confinamiento de aulas y el aumento, por supuesto, de bajas laborales de docentes. La alcaldesa de Archena ha recordado que las pruebas a niños y niñas y profesores de infantil y primaria tuvieron un 5% de tasa de positividad y que la detección de casos ha permitido abrir los colegios con total seguridad.